Ya 11 medallas en el boxeo. Héctor Rodríguez. Y en la batía de Armando Capiró se ponchó en el primer inning frente a Wharton. Ya tiene conectado al final. Trae largo. Hacia atrás de la firma. Hacia atrás y la bola. ¡Se fue! ¡Honron! ¡Honron de Capiró por la banda izquierda! La línea que fue en la altura. ¡Honron de Capiró! Enorme el batazo de Armando Capiró y el juego 2 por 0. Donde las bandas toman. Capiró se ponchó en el primer inning. Y ahora mete la pelota a la galería del mesul. Una de las historias más poderosas del béisbol cubano es la de Armando Capiró. Porque tiene todos los elementos del mejor guión. En el cual no faltaron las injusticias que llevaron al fin de la carrera. De uno de los grandes bateadores que han pasado por las series nacionales. El niño pobre y huérfano de madre. Que comenzó a jugar béisbol en su pueblo natal con los años. Se convirtió en ídolo de masas. Más tarde cayó en desgracia por una injusticia. Para después ser reivindicado por la vida y su actitud. Armando Capiró con 14 temporadas en la pelota cubana. Se fue temprano de nuestro béisbol. Y sin embargo dejó una huella imborrable en el pasatiempo nacional. Como toda gran historia siempre hay un momento donde el camino suele torcerse. Y las cosas comenzaron a salir mal. Para el toletero cubano. Que a finales de la década de los 70 del siglo pasado. Fue víctima de injusticias que destruyeron su carrera y dañaron su vida personal. Capiró iba teniendo una carrera espectacular. En nuestros torneos domésticos y en la selección nacional. A pesar de un slump de cuadrangulares muy mediático que tuvo a mediados de la década. Continuó siendo un infaltable del equipo cuba. Y un temible bateador de los equipos capitalinos. Adorado por legiones de fanáticos. Que llenaban los estadios por todo el país. Para ver toda la elegancia que lo caracterizaba en el terreno. En el plano deportivo todo marchaba bien. Sin embargo en el orden personal no era así. Una nueva lección en una de las rodillas. Lo llevó al quirófano en dos oportunidades. Y descontinuó su ritmo competitivo. Además junto a un divorcio complejo. Estas circunstancias llevaron su carrera a un abrupto final. Cuando estaba en proceso de ruptura con su primera esposa. Esta envió una carta al periódico Granma. Acusándole de una serie de cosas que no eran ciertas. Él nunca pensó en abandonar el país. Ni tuvo otra cosa en mente que no fuera a representar a Cuba. Y su ciudad en el terreno. Pero no solo se cuestionaba su lealtad. Las acusaciones llegaban hasta su sexualidad. Una mentira que desgraciadamente muchos creen hoy todavía. En ese momento no ocurrió mucho. Pero esas palabras habían quedado grabadas. En algunos que después la usarían en su contra. Fue a los Juegos Panamericanos de San Juan. Lesionado de la rodilla derecha. Después de una primera operación. Pudo conectar un honrón contra Venezuela de emergente. Que los ayudó a ganar el título. Y ese fue su final con el equipo Cuba. Cuando regresó del torneo. El dolor era insoportable. Y decidió volverse a operar. Entonces cierto dirigente. Le amenazó que si lo hacía. Le iban a suspender. Algo que no creía posible. Por el otro lado tenía el doctor Martínez Páez. Que le había advertido. Que su carrera se iba a terminar definitivamente. Si no se operaba. Entonces decidió. Hacerle caso a la especialista. Y operarse. Después de hacerlo. El comisionado lo llamó. Para comunicarle que estaba suspendido. De manera indefinida. Sin más explicación. Ni nada escrito. Por ejemplo. Nunca supo si esta sanción. Solo era aplicada en La Habana. O al resto del país. Porque años más tarde. Le propusieron jugar por Guantánamo. Y no supo que contestar. A pesar de que le costaba imaginarse. Vistiendo otro uniforme. Que no fuera el de alguno. De los equipos de la capital. No obstante. Lo peor fue que a raíz de esa situación. Comenzó una campaña de desperdigio. A su contra. Así fue como se le difundieron. Todas las acusaciones. De su ex esposa. Y sufrió cosas como la expulsión. De un torneo de softball. Junto a Monguito Cabrera. Quien también estaba suspendido. Por otras razones. En esos años. Solo un comandante. Bernabé Ordaz. Director del hospital psiquiátrico de La Habana. Lugar donde siempre había trabajado. Y jugado en los campeonatos provinciales. Le brindó su apoyo total. Y nunca dejó de creer en él. Para Capiró fue todo muy terrible. Porque él amó al béisbol. Amó a Cuba. Y a su ciudad. Todo eso se lo quitaron de un golpe sin más. De esa manera abrupta. Quedaba terminada la carrera de Armando Capiró. En el béisbol cubano. Los aficionados habaneros. Se verían despojados. De uno de sus máximos ídolos. Para siempre. No obstante. A pesar de su dolorosa salida del béisbol. Y su descrédito público. Armando fue capaz de continuar su vida de buena manera. Conoció a su actual esposa. Y se enfocó en formar una familia con ella. Mientras continuaba trabajando en el hospital psiquiátrico. Pero su añoranza por los terrenos. Nunca menguó. Y seguía como una espina clavada. A finales de la década de los 80. Parecía que era posible. El regreso de Capiró a los diamantes. Pero no fue así. En esos años logró tener una vida estable. En Santiago de las Vegas. Junto a su esposa. Pero le incomodaba mucho el hecho de no poder jugar pelota. Entonces su esposa le envió una carta al comandante Fidel Castro. Explicando todas las injusticias que le habían cometido. Un tiempo después le llegó una invitación. Para participar en un torneo en Nicaragua. Ya que era para veteranos del mundial. Que se había celebrado en ese país en 1972. Le hacía muy feliz estar de regreso con sus compañeros en el terreno. Y en ese torneo tuvo la posibilidad de enfrentarse a Denis Martínez. Quien era un estelar en las grandes ligas. Un año después en el 88. Le permitieron volver a jugar en las provinciales con su hospital psiquiátrico. Y se esforzó mucho porque interpretó que si rendía bien. Podía volver a integrar. Aunque fuera el equipo metropolitanos. Y jugar en la serie nacional. Estuvo muy bien al bate en ese torneo. A pesar de que llevaba varios años inactivo. Y las provinciales antes eran muy fuertes. Dio como 16 honrones. Él y todos sus compañeros. Pensaron que eso sería suficiente. Para poder regresar. Hasta que le comunicaron. Que no sería tomado en cuenta. Porque había que darle paso a los más jóvenes. Antes de terminar el torneo. Le organizaron una ceremonia de retiro muy modesta. En el mismo terreno de hospital. Y la gente de Santiago de Las Vegas. Comenzó a gritar que era una injusticia. Y uno de sus amigos. Quiso lanzarse al terreno. Pero por suerte no lo hizo. No pudo evitar sentirse decepcionado una vez más. Ya que le había ilusionado bastante. Con idea de regresar. Y enfrentar una ceremonia. Que significaba que todo había terminado para siempre. No fue nada fácil. Recordó Capiró. Si el video te gustó dale like, comparte. Y suscríbete a mi canal. Te ha hablado Velázquez Cuba. Y te deseo un feliz día. Armando Capiró rompió el juego en la segunda entrada. Enviando la bola a las graderías del Jardín Izquierdo. Repitiendo su acción de Panamá durante los Centroamericanos. Cuando conectó también un cuadrangular frente al mismo lanzador puertorriqueño. Wilfredo Sánchez y Félix Pizazzi se encargaron de arrozar otras dos en el tercero. Salón de Ancla 6. El torpedero Macmillan le roba otro hit armando Capiró. Realizando un engarce formidable sobre la conexión que este disparó por su territorio. Bateando Armando Capiró y Sánchez. Líder absoluto en carreras notadas. Y con una gran cantidad de extra bajas a sober, Armando Capiró es congratulado además como jardinero del equipo todos estrellas. y aseguradas ya 11 medallas en el boxeo héctor rodríguez y el abate al armando capiró se ponchó en el primer inning frente a workton por la banda izquierda la línea que fue en la altura con ron de capiró enorme el batazo de armando capiró y el juego 2 por 0 donde las bandas toman capiró se ponchó en el primer línea